...de Segovia, donde transcurrió mi adolescencia, siendo solo dos mujeres las que estudiábamos bachillerato. En Madrid estudié filosofía y asistí a la clase de Ortega y Gasset y su discípula de Javier Zubino. Se me consideró una de las figuras claves de la filosofía española del siglo XX y creé el concepto de razón poética, un nuevo acercamiento entre literatura y filosofía. Participé en movimientos estudiantiles y colaboré en diversos periodos. En 1931 comencé a trabajar como profesora auxiliar de la Cátedra de Metafísica en la Universidad Central y durante la Guerra Civil establecí una profunda amistad con los miembros de la Generación del 27. Mi participación en la República hizo que en 1939 cruzara la frontera francesa hacia el exilio, llegando a vivir en ciudades como París, Nueva York o La Habana. Comencé entonces una intensa actividad literaria marcada por el exilio publicando Pensamiento y Poesía en la Vida Española y Filosofía y Poesía. En Roma me relacioné con intelectuales italianos y españolas exiliados como Rafael Alberti y Jorge de Gélez. Mi filosofía llegó a tomar un tono místico en mi obra, Claras del Bosque o de la Aurora. Siempre he sido defensora de la fe católica, creyendo en el amor y la libertad y huyendo de la propia subjetividad. En España alcancé reconocimiento en el último cuarto del siglo XX. Estando en el exilio, en 1981 se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias y fui nombrada doctora Norris Causa por la Universidad de Madrid. En 1983 volví a Madrid, donde me establecía hasta mi muerte en 1991. Había obtenido en el 89 el Premio Charmán. En mi lápida se había escrito el epitafio que per ello rima que se grabara. Surge Amica Mía Edven, levántate Amica Mía Edven, que es un versículo del cantador al cantar. Yo nunca pensé que la muerte constituyera el fin. Todo se creó por amor. Y todo el que lleve encima de la vida, el amor descubre algún día que aspira más de lo que realmente es.